La idea es un poco hablar de las cefaleas, por ahí mi objetivo con respecto a esto, un segundito, voy a abrir la presentación, es algunas consideraciones en emergencia con respecto a las cefaleas. Uno no podría hablar durante mucho tiempo de cefalea y el tipo de cefaleas que hay, todos los tratamientos, porque realmente para eso sería un curso en sí mismo. Pero la idea es, ¿cuáles son las consideraciones de las cefaleas que en un servicio de emergencia debo tener en cuenta y qué banderas rojas tengo que estar atento a encontrarlas y si las encuentro, qué conductas debo tener? ¿Me confirman de nuevo que se escuche bien? ¿Todo bien Adel? Bien. Este soy yo, yo hoy estoy ocupando la dirección asociada del hospital, sigo trabajando en el servicio de emergencia, de hecho ahora estoy de guardia, y soy parte del comité directivo de la Sociedad Argentina de Emergencias. Como siempre uno cuando hace un PowerPoint, y por ahí si eventualmente hay algunas presentaciones que tienen algunos slides parecidos, yo quiero aclarar que sí utilicé algunas clases, algunas PowerPoint o diapositivas del doctor Menéndez Eldardo, que es instructor del curso de especialista de la SAE. Y le agradezco mucho porque normalmente son materiales que por ahí si uno los usa es de educación citarla. Bueno, las cefaleas representan, algunos dicen entre el 1 y el 5%, bueno, aproximadamente es el 5% de las consultas del Departamento de Emergencias. Estas estadísticas eran hasta el 2019, son datos prepandémicos. Hoy es muy probable que ese número esté en aumento, pero asociado a diagnóstico de COVID. Cuando hablamos de cefaleas, a veces hablan de cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Y a mí me parece que eso es una definición desde el punto de vista etiológico, y creo que es medio peligroso utilizarlo, porque yo en emergencia no me paro frente a qué causa lo que yo estoy viendo, sino simplemente qué connotación le voy a dar en servicio de emergencia y qué actuación tengo que tener para ver si realmente es una emergencia o una emergencia esa cefalea. Por lo cual, yo prefiero la tipificación de cefaleas benignas, en general la mayoría son primarias y lejos son las más frecuentes, son el 95% de las cefaleas de ese 5% de las consultas de un Departamento de Emergencias. Y las cefaleas potencialmente graves, muchas son secundarias y tienen menos del 5% de ese 5% a su vez del Departamento de Emergencias. La mayoría de las potencialmente graves secundarias y las benignas son primarias. Pero, por ejemplo, uno puede hablar de una cefalea secundaria benigna, por ejemplo, una cefalea, por ejemplo, un glaucoma, y si bien es secundaria, no necesariamente es potencialmente grave, pero también va a depender de su potencialidad grave, depende la evolución de ese glaucoma o no. Pero, de todas maneras, siempre hay, por ahí, quería hacer otro ejemplo, pero bueno, voy a ir desarrollando ejemplos para ir sacando el mito de primaria y secundaria, si no hablar de benignas y potencialmente graves. El objetivo es ver cuáles pueden tener una evolución catastrófica y aquellos que necesitan un tratamiento específico y una internación por guardia, o de urgencia, o por lo menos estar un tiempo en servicio de emergencia hasta que lo terminemos de estudiar. Y otro es, por ahí, separar las cefaleas primarias y las secundarias benignas que las hay también. El paradigma, el diagnóstico de la cefalea es clínico, sigue teniendo vigencia en todo el mundo. Si bien hay un montón de paradigmas en la clínica o en medicina de emergencia que se fueron repensando y reconstruyendo, en este caso, cada vez tiene más vigencia y de hecho, los últimos scores validados vuelven a hablar de la parte clínica como para empezar a pensar de qué tipo de cefalea estamos hablando. Por lo cual, nunca más que está totalmente vigente. Con respecto al diagnóstico, la anamnesis sería el primer paso, la exploración física el segundo, y recién ahí, la exploración complementaria. Muchas veces nosotros vemos una cefalea y arrancamos con las situaciones complementarias, o empezamos a mirarle la cara y se olvidamos la anamnesis. ¿Cuántas veces pacientes que terminan con tomografías, terminan con toda una serie de evaluaciones neurológicas muy completas, y que capaz que correspondía, y después terminamos haciendo una anamnesis, una segunda anamnesis, y nos damos cuenta que ese paciente es invierno y que estaba con una calefacción no adecuada, con un artefacto que no tenía salida, o que prendía el horno para calefaccionarse, o que incluso tenía algún dispositivo con kerosene o con leña dentro de la casa, y eso generó un ambiente con poco oxígeno y con mucho monóxido de carbono. Y entonces, confieso que me ha ocurrido, que luego, después de una segunda evaluación, un segundo interrogatorio, me di cuenta que había arrancado por el lugar inadecuado que es la tomografía. Entonces, bueno, a veces hay algunas situaciones que hacen que los pacientes no hablen, y que después vengan los familiares, y uno empiece a reunir todos esos datos. Pero la idea es que sea secuencial este camino diagnóstico. Y cuando hablamos de este camino diagnóstico, de esta anamnesis, claro, si no le preguntamos, y si no miramos, no vamos a encontrar nada. Por lo cual, cuando nosotros estamos mirando una cefalea, a ver si es una cefalea en toda la cabeza, si es media cabeza, si es más en la nuca, si corresponde también con vómitos, si en los ojos tiene epífora, o tiene una miosis, una tosis, porque puede ser un glaucoma, pero también puede ser una trombosis de senocavernoso. A ver si tiene fotofobia, porque muchos síndromes meningios pueden producir fotofobia, pero en la migraña, salvo que esté en el aura, o algunas cefaleas por monóxido, es raro que tenga fotofobia, o algunos signos, que por ahí le podemos ver en la frente y demás, que son propios de la arteritis latemporal. Y que también, no solo tenemos que ver ese signo, a veces le son el signo del acuerdo y demás, sino también que es una persona de más de 40-50 años, que coincide con la edad de presentación y demás. Entonces es muy importante, no solo interrogar cuando lo podemos hacer, sino también buscar y hacer una buena anamnesis. Y bueno, es esto, con los diagnósticos, los síntomas y signos, ver qué perfil temporal y recurrencia. La idea no es hacer todo una historia semiológica de cómo cefalea se comenzó de inicio súbito, si fue progresiva, si fue con un esfuerzo, no. Todo esto la mayoría lo sabemos, pero reforzar esto de la temporalidad y de la recurrencia de la cefalea, que en verdad, muchas veces la recurrencia, en verdad, son más banderas verdes que banderas rojas. A diferencia de las banderas rojas o la red flag, que realmente nos van a hablar de que esa cefalea potencialmente puede ser grave y debo ser más minuciosa en los métodos complementarios. Y también pensar en los criterios de cefalea primaria. Una vez que tengo estos cuatro ejes pensados y evaluados, recién ahí me voy a dedicar a los estudios complementarios y no antes. Y cuando hablo de estos signos y síndomas, estas banderas rojas o estas banderas verdes, yo las tengo que poner contextualizar, porque si los contextos son como indicadores, y solo veo eso y no veo otra cosa, podríamos, como en este caso, que cada uno interpreta como de un mismo objeto o de este mismo ser vivo, como si fueran diferentes cosas. Entonces, siempre contextualizarla y unirla, ¿no? No es solo la fotofobia, o solo la fiebre, o solo la convulsión o el síncope, o el electrocardiograma, fundamentalmente hay los niños, que muchas veces están en relación con los hemorragios o anonoideas, o algunos trastornos secundarios del sistema analizo central, sino también contextualizarlo con el resto de los síntomas. Hay un score que es bastante nuevo, no tiene muchos años, de hecho, nosotros, cuando leemos un libro de antes del 2015, no hablan, que es el score de Snoop. En verdad hay dos, el score de Snoop y el score de Snoop Plus, o Snoop PP. En verdad, es un score que David Dodick lo propuso, y lo adoptó la Escuela Americana de Cefaleas, la American Health Society, y habla justamente, es un acrónimo que está formado por estas letras, S-N-O-O-P, que habla S-B-R como bandera roja si tiene síntomas sistémicos. ¿A qué le llaman los síntomas sistémicos? Fiebre y pérdida de peso. Y acá, la modificación, que el Snoop Plus, le agrega, a veces lo ponían P, o I, por HIV, pero en verdad, se le agrega acá, que es una enfermedad sistémica, HIV y cáncer. Si yo veo a un paciente que tiene además fiebre, o una pérdida de peso, o que además tiene HIV, o está con un cáncer, para mí es una bandera roja, que más allá de que el paciente con un analgésico pueda hacer su cefalea, debo estar medio atento. N, son los signos neurológicos asociados a esas cefaleas, ¿cuáles pueden ser? Y una disminución de pérdida de conciencia, pérdida de fuerza, una edema de papila, recordemos que el 30% de las hemorragias, o de las cuestiones del sistema nervioso central, van a acusar, o la hipertensión endocriniana va a acusar con una edema de papila, síntomas nerviosos focales, signos meningios, convulsiones, etc. El O es, ¿cómo aparece? Obviamente, si la aparición es brusca, de 11, el inicio rato y de abrupto, y sobre todo en pacientes nuevas, en más de 40 años, es un problema. O viene de otras, cefaleas con otras condiciones características, que tuvo un trauma de cráneo, que usó una droga ilícita, recordemos que muchas drogas pueden producir hemorragias subanoideas, exposición a sustancias tóxicas, como puede ser en este caso el monóximo, dolor de cabeza que comienza en el sueño, o que empeora con la maniobra de la selva, o que aparece después de la tos, en relación sexual, claramente es una bandera roja, y me está hablando que puedo tener una hemorragia subanoidea, y una rotura de aneurisma. La última es P, es una cefalea, previa conocida, pero que cambió, algo cambió o empeoró, incluso con respecto a la gravedad, o las características clínicas de lo que suele tener. Entonces ese es el nuevo score, el score del SNOP, o SNOPI, y por ahí nos sirve como neumotécnica, este acrónimo para pensar en las banderas rojas. Y uno dice, bueno, y los métodos complementarios, sí claro, la tomografía de cráneo tal vez es la indicación de muchas cefaleas, pero no de todas, si yo como había dicho, una cefalea asociada a signos de enfermedad sistémica, una neoplasia HIV, tiene indicación de una tomografía, si tiene una focalidad neurológica, si no se ve con un tratamiento correcto y empeora, si es de reciente aparición, si es inicio brusco, se interfiere con el sueño, o apareció con una balsalva, no hay que haber duda y hay que hacer una tomografía de cráneo, o en el caso de que estamos en un lugar alejado y demás, debo derivarlo para que lo reevalúen y le pidan la tomografía en el centro más cercano de derivación dentro de la provincia. Estas son algunas que yo debo considerar, yo me voy a enfocar más que nada en las potencialmente graves, y algunas que no necesariamente son tan graves, pero que debo reconocerlas y tratarlas a tiempo, la hemorragia soranoidea, la meningitis, el encefalite y el absceso renal, la disección de la carota y de las vertebrales, la trombosis de senos y venas cerebrales, el pseudotumor cerebral, no necesariamente es tan grave, pero debo identificarlo, la arteritis temporal, el stroke, el tumor cerebral con pique elevada, la intoxicación con monóxido, la emergencia hipertensiva y el glaucoma. Sería como algunas para tener en cuenta. Vamos a empezar con la hemorragia soranoidea. Con respecto a la hemorragia soranoidea, el 1% de las cefalías que consultan el departamento de emergencia, hay papers que dicen que son relacionados con la hemorragia soranoidea. La realidad es que no cierra este porcentaje, y no en nuestro porcentaje, ya que si hablamos que del 95% son cefalías benignas, y solo el 5% son potencialmente graves, sería muy hábito decir que el 25% son hemorragia soranoideas. Pero sin embargo, se habla del 0.2 o 0.3 en nuestra zona. La mortalidad es alta cuando no llegan al servicio de emergencia, y es del 20 al 40 de los que se internan. Uno dice, bueno, entonces la mortalidad son más cuando los que se internan, no para nada. Son los que se identifican al servicio de emergencia que, aún internado y haciendo lo correcto, tienen alta mortalidad. Es un leve predominio en mujeres, y la edad media es entre los 45 y 60 años. Claramente hay factores de riesgo, como el tabaco y el alcohol, que son independientes, factores independientes justamente para la ruptura aneurismática. La mayoría de las hemorragias soranoideas son traumáticas, y de las no traumáticas, la mayoría son aneurismáticas. Y un pequeño porcentaje son de malformaciones arteriovenosas, pero la mayoría son aneurismáticas. La traumática lejos es la mayor, y de las no traumáticas, la aneurismática. La mayoría de la hemorragia soranoidea van a cruzar con cefalea. Y de eso, la mayoría va con náuseas y vómitos, la alteración de conciencia también es muy frecuente, en dos tercios de la población, y la pérdida de la conciencia en el 50%. Y la rigidez de nuca, lo mismo. Con respecto a los niños, la diferencia es que el 30% va a tener un electroencefalograma característico, que no siempre ese porcentaje se puede evaluar en los adultos, o se ve en los adultos. Los signos más frecuentes de la hemorragia, seguimos, así como habíamos visto que estos eran los más frecuentes con esos porcentajes, hay otros como son las convulsiones, la hemorragia retinal, algunas parecias del tercero y sexto par y papiledema, y otras como signos de foco común, monista, amataxia, fascia y a mi parecia. Uno puede usar, para saber la escala, en qué situación estamos, la escala de jantijés. Si todos, la mayoría de los que están escuchando, usamos ANDES, y les cuento que en el ANDES, en el concepto SNODMED, de hemorragia subanoidea, por lo menos mucho en el hospital, van a ver una plantilla. Y en esa plantilla van a ver que puse la escala de jantijés, y la mayoría de las escalas neurológicas para evaluación en servicios de emergencia. También lo pueden ver en Stroke, y también como escala de jantijés, como concepto SNODMED, lo pueden ver, y lo van a encontrar en el ANDES. Bueno, la escala de jantijés sirve, y sirve mucho porque es una escala, no solo de probabilidad de estar frente a una margen subanoidea, sino también de pronóstica. La mayoría lo sabemos, y si no lo sabemos de memoria, lo tenemos anotado, sabemos dónde buscarlo, en el momento. El 12% de los pacientes con cefalea aguda y examen físico normal tenían hemorragia subanoidea. Eso que significa que no necesariamente todos los pacientes van a tener todos los signos que habíamos dicho anteriormente. Los indicadores tienen mucho parecido a lo de SNOOP, van a ver que tienen inicio brusco, muy severa, la primera vez, y diferente a las anteriores, esta era de la última P, y asociado a signos, perdía conciencia, que era la N del SNOOP, y el diplopía, convulsión y signos de foco, o sea que fíjense que simplemente, si yo me acuerdo la mnemotécnica esta de la bandera roja, ya me puedo acordar cuáles son los indicadores de alto riesgo para tener una hemorragia subanoidea. También hay algunas situaciones que predisponen a estas aneurismas, justamente cuando tengo una patología del tejido conectivo, o cuando tengo un riñón poliquístico, un déficit de alfa, una antitripsina, hace que tenga parades vasculares mucho más probables, que se puedan distender, y me puedan generar un episodio, una situación aneurismática, o mismo la hipertensión, el alcohol o el tabaquismo, que también de por sí son factores epidemiológicos que predisponen a aneurismas, pero que también son factores, la hipertensión y el tabaquismo, para rotura de aneurismas. El examen físico, puedo encontrar esos, y en general, en este caso, podemos ver en las imágenes, la hemorragia subanoidea, en este caso se ve en el polígono de Willis, y muchas veces podemos ver complicaciones en las mismas imágenes tomográficas, como hidrocefalia secundaria, por fenómenos obstructivos, o infartos por vasospasmo. La angiotac, la tomografía en general, se pide siempre sin contraste, en el caso de que uno evalúe alguna situación, yo puedo pedir la angiotac. Lo que sí es importante, a diferencia de antes, que se pedía primero la punción, no debo hacer nunca una punción previo al ataque, porque podría generar algunas complicaciones, pero saber que la tomografía diferida en los días, va bajando su sensibilidad, y también baja su sensibilidad, en el caso de que el volumen de sangrado sea menor, o en un paciente con una hemoglobina de menos de 10, al ser la sangre isodensa, pudiera no verse, incluso en pequeños sangrados, en la tomografía y demás, por eso es de buena práctica, cuando el parídeciente va a tomografía mínimo, tener un hematocrito con hemoglobina, para poder entender, y más, y o negativo, tener ese dato para el imaginólogo. La angiotac también, es no invasivo, tiene una sensibilidad de 85 a 98, es parecido a la angiorresonancia, detecta neurismas, de tamaño mayor a 3 milímetros, y muchas veces sirve para pacientes que, que en un posterior, aun cuando sea negativo, o que esté embarazada, que yo no le puedo hacer la tomografía, que le tengo que hacer resonancia, o que tenía indicación de resonancia, y no en el caso de la embarazada, pero que no le puedo hacer una resonancia, porque tiene hace 7 días, es negativo, hace 7 días que está con síntomas, puede ser negativo, y en ese caso, o le voy a pedir la angiotac, o le voy a pedir la resonancia, y el angiotac se puede con prótesis metálico, marca paso, que la resonancia no le voy a poder hacer. Hay riesgo de reacciones alérgicas, y daño renal es bajo, pero de todas maneras, lo puedo preparar y prevenir, con hiperhidratación, y eventualmente, ácido aminoácido, o los protectores renales. Bueno, una vez que le hago el ataque de cerebro sin contraste, y me da negativo, recién ahí le hago la punción lumbar. Para la punción lumbar, tengo que tener un ataque de cerebro sin contraste negativa, pero además, tengo que tener un coagulograma, ya que es un criterio, de no hacer punción lumbar, en el caso de que los pacientes estén coagulopáticos. La punción lumbar, lo que se vio, es que aún con TAC negativos o normales, el 2% tenía una hemorragia subanadía de todas maneras, tal vez era muy pequeño, y por eso no se había abierto. ¿Cuáles son las situaciones que voy a encontrar en esa punción lumbar? Voy a ver un aumento de la presión de apertura, sin embargo, muchos dicen que no puedo saber si puede ser por la punción traumática o no, aún cuando yo esté evaluándolo con la axantocromía, porque tiene baja sensibilidad y especificidad. Puedo hacer un conteo de tres tubos, puedo ver los crinocitos, saber que la mayoría de los crinocitos está en relación con PL traumática, y uno podría usar la axantocromía de espectrometría, para ver si estuvo en relación con el trauma de la punción lumbar o no, y en ese caso, si yo lo pudiera hacer y evaluar la metemoglobina y la bilirrubina, sería más específico, pero convengamos que no en todos los lugares está esa posibilidad de hacer este tipo de estudios. La resonancia, sabemos que no es invasivo, tiene una sensibilidad menor que la tomografía, por lo menos en los primeros días, y tiene una sensibilidad del 95% en mayores de 6 milímetros. Nos permite ver algunas complicaciones como vasospasmos, y supera la angiografía digital en el caso de trombosis aneurismáticas. Bueno, una vez que hablamos de la hemorragia, también podemos hablar de otras cefaleas muy frecuentes en el servicio de emergencia, no sé si les pasa a ustedes, son las cefaleas postraumáticas. Muchas veces son pacientes que vinieron, en nuestro caso, tuvieron traumas graves, las tomografías eran negativos, o algunos son positivos, y se van a la casa después de la cirugía o de la evaluación, y continuamente empiezan a venir a la guardia, incluso ya están estudiados, descartados con tomografías, un poco motor insensitivo, muchas veces tienen dos tomografías de control, y siguen teniendo cefaleas. Esto puede, hay algunas, se dividen en las que duran más de tres meses, y las que duran menos de tres meses. Y en general también hay un síndrome post-TEC que afecta no solo una cefalea crónica, sino también puede generar déficit de concentración memoria, y síntomas incluso dentro del año. Los tratamientos pueden ser, la de menos de tres meses responde muy bien al inaproxeno, y si no, a la aminotriptilina al acostarse, es la indicación de 1A como tratamiento. Otras cefaleas potencialmente graves, la mayoría son secundarias, son las que están asociadas a síndromes meningios, que pueden ser sin fiebre, como una hemorragia sonanoidea, o de aparición menos brusca, y con fiebre, o con algún cuadro sistémico, infeccioso, asociado, como una meningitis. Obviamente la meningitis, a diferencia de la hemorragia sonanoidea, tiene más porcentaje de convulsiones, pero tiene mayor porcentaje de náuseas, vómitos, y rigidez de nuca, a diferencia de la hemorragia sonanoidea, que también lo puede tener. Hay algunos signos muy precisos, como brusca y kermic, pero que también pueden estar presentes, en hemorragia sonanoidea, la diferencia que en general, en estos casos, en general está asociado a fiebre, y a síntomas sistémicos de infección. También pueden tener, a fácil convulsiones, en encefalitis herpética, voy a encontrar edema de papila, y en el estudio líquido cefarracidio, post-tech, voy a ver una presión de salida aumentada, y obviamente, la bioquímica, el líquido y el cultivo, y la PCR, va a ser bastante particular. Otra situación bastante frecuente, dicen que tiene un subdiagnóstico, generalmente afecta, 40 personas de más de 40, 50 años, en general, el promedio es 70 años, dicen que es de 10 a 50 casos, cada 100.000 habitantes, nosotros no tenemos tanta casuística, o están subdiagnosticados, pero como muchas veces puede producir cefalea, a mí se me ocurre, de hecho, en la mitad de los pacientes, tienen pérdida de la vista, e incluso quedan con una ceguera persistente, o una, con una neuritis óptica isquémica, deberíamos verlo más, por lo cual, tal vez, no tengamos esa casuística, en nuestra provincia. Está asociado a polimialgia reumática, claudicación mandibular, más frecuente en mujeres, que en varones, y muchas veces, dentro de los estudios, como está asociado, a fenómenos tromboembólicos, muchas veces está asociado, está asociado al dímero D, el 85% da dímero D positivo, y además, un eritro aumentado. El tratamiento de urgencia, es con corticoides, y estos son algunos síntomas, que están asociados, a la arteritis de la temporal. Las complicaciones, son ceguera unio bilateral, o pulomotores, e incluso, miolopatía cervical. El diagnóstico, hay un score, que dice que si tiene 3 a 5 criterios, debería considerar, una arteritis de la temporal. Otra cefalea secundaria, potermincia grave, es la discepción espontánea, en las arterias carotrivertebrales. La mayoría, por lo menos en nuestro servicio de emergencia, están asociados a trauma, y siempre hay en la anamnesis, alguna situación, de deporte, de quiropraxia, de masajes, de yoga, de hecho, una de las, ahora, incluso en el yoga, hay unas posturas, como en la postura de la vela, que ya no se recomienda, justamente, por ese aumento, de discepciones espontáneas, de las carótidas. Y constituyen, el 2% total, de los ACV isquénicos. Y, hasta el 25%, de los jóvenes, o de la edad media. Solo con una mortalidad, de menos del 5%. Muchas veces, tenemos, como en el caso, de las aneurismas, alguna enfermedad, del tejido conectivo, que le genere, esta larga, de las paredes, de los vasos, o puede estar asociado, a una rotación, a una interpretación del cuello, como dijimos, y que, es muy importante, hacer una buena anamnesis, para encontrar, esa situación asociada. La disección, en general, tiene un síndrome de Horner, por eso, de nuevo, la epífora, la miosis, la optosis, en fin, tenemos, y la evaluación, en la nivel ocular, o el fondo de ojo, debería ser algo de rutina, para ver, buscar, o mirar, cuando estamos evaluando, pacientes con cefalea. La mayoría de los pacientes, cuentan que es más, unilateral, que bilateral, y en general, puede pulsar con un dolor, en el hemicráneo, por eso, hay que estar muy atento, con las migrañas, pero en general, a diferencia de las migrañas, no hay esta repetición, de clínica que tiene, y más, por los pacientes, que afectan. La cefalea, es pulsada, tiene un uniforme constante, en este caso, es muy parecido a la migraña, y puede tener, en el 12%, una alteración, de los pares cráneados. En general, vamos a ver, cuando tenemos, signos de foco, una isquemia, en el circuito posterior, que se va, lo vamos a ver, por ahí, con una, con una, una situación, de disminución, de la biodeza visual, o disminución de la biodeza, o amaurosis, en fin. El diagnóstico, es por angiografía, o resonancia de vasos de cuello, ecodopler de vasos de cuello, o angiografía de taqueticoidal. No siempre tenemos, todos, se pueden hacer todos, pero hay algunos métodos, que muchos, en nuestro servicio de emergencia, tenemos, y si no tenemos, la posibilidad de derivar. Otra situación, en la trombosis de escenas y venas cerebrales, hay muy pocos casos, en mi caso, por ejemplo, yo solo en dos casos, vi trombosis, en el servicio de emergencia, pero, sé que, uno o dos veces por año, hay algún caso, sea mucho más común, en, chicos y adultos jóvenes, la mayoría son mujeres, y cuando son mujeres, el último trimestre, del embarazo, por este, por esta, que aumenta, la agregación plaquetaria, y es un fenómeno, o una situación, protrombótica, podría presentarse, ante esa situación. Hay condiciones genéticas, que lo pueden predisponer, tanto adquiridos, como genéticas, las drogas, como anticonceptivos, y de nuevo, enfermedades inflamatorias, que podrían, también predisponer, a esta trombosis. También hay infecciones secundarias, traumas, o algunas situaciones hematológicas, que aumentan, la, el riesgo de, de trombosis. En general, podemos tener, todo estas, este recorrido venoso afectado, y en la, y en la tomografía, podemos llegar a ver, este aumento, o signos, en la tomografía, de aumento de los vasos venosos. La cefalea, en general, puede ser, gradual, o incluso, en, en, aguda, y de golpe, y en trueno. Y el signo neuronal, es dos o menos, en el 50%, y convulsiones del 40%. En general, la trombosis del seno o venoso, produce más convulsiones, que las meningitis, e incluso, que la hemorragia suena novedera. Los síntomas, son parecidos al stroke, puede haber hipertensión, endocraniana, y los pacientes jóvenes, con cefalea, no habituales, deben, y factores predisponentes, deberían estar, deberíamos tenerlo en cuenta. Otros síntomas, que pueden estar juntos, y a veces, esta trombosis, el seno cavernoso, y otra, es esta trombosis, el seno cavernoso, que puede estar infectado. Pueden tener complicaciones, y la mortalidad es bastante alta. Nosotros acá vamos a ver, el signo de delta, en la tomografía, que es bastante característico, pero no siempre se ve, y justamente, este signo de delta, son una de las, de las, imágenes patognomónicas, de la trombosis, del seno longitudinal, y del seno recto. El último, por eso decía grave, pero no tan grave, bueno, este justamente no es tan grave, solo afecta, menos del 1%, cada 100.000 habitantes. Nosotros, yo tengo la situación, de haber visto una mujer, que siempre venía, nunca me voy a olvidar, en el Voxun, y venía, venía varios meses, venía con esta cefalea, le poníamos analgéticos, cedía, había estado estudiada, hasta se llevó a hacer el electroencefalograma, y demás, y bueno, terminó internada, y una de las cuestiones, justamente, es, el diagnóstico fue, ese tumor cerebral, que está asociado, en más del 90%, en mujeres, jóvenes, o veces. pueden tener alguna clínica neurológica, y en general, tienen, edema de papila, el íquio cefalorraquidio, va a ser normal, la TAC, y la PL, son normales, pero tienen signos de hipertensión endocraniana, incluso está en la clínica. Otras cefaleas, potencialmente graves, y si en es que cabe, la gravedad, lo tiene que ver, con la afección en el ojo, si no lo puedo, encontrar a tiempo, porque puede, generar síntomas visuales, secuelas, secuelas de estos síntomas, en la, en la glaucoma, con cefalea leve, afectación de un ojo unilateral, en general, puede durar poco, la mayoría de las personas, están rondando después del medio siglo, y es muy importante, hacer el diagnóstico diferencial, con otras, que son benignas, como las migrañas, o las cefaleas en clúster, o las iritis agudas. Y algo para hablar de pediatría, para ya terminar, son las cefaleas en pediatría, nosotros la idea, el año que viene, en este curso, vamos a aumentar la cantidad de, de por ahí, no son clases, sino son recordatorios, o son miradas, de cómo podemos abordar, las emergencias, de una manera más segura, a nuestros pacientes, pero nuestra idea, es poner más tópicos, de pediatría, igual cuando uno habla, de cefalea, no podemos dejar pensar, que todas las cefaleas, de la infancia, de la adolescencia, la mayoría, por lejos, son benignas, y las más comunes, son las migrañas, y todas sus variantes, tanto las tensionales, como las trigéminoautonómicas, y en cambio, con respecto a las secundarias, la mayoría, están atribuidas, a infecciones, en general, las primarias, en la edad pirática, yo las puedo, diferenciar, como en adulto, y puedo usar también, el score de Snoopy, en este caso, le agregan el, el I final, también, es un acrónimo, que se puede utilizar, como neumotécnica, para acordarse, con respecto a, cuáles son las banderas rojas, a considerar, pero por lejos, las comunes, son la, la migraña, con características, muy parecidas, a la del adulto, lo que muchas veces, lo que podemos ver, es que los niños, tienen un poquito más, de signos autonómicos, con respecto al tratamiento, de las migrañas, en los servicios de emergencia, son todos parecidos, pero las migrañas, de difícil control, hoy ya sabemos, que las triptanes, son una indicación 1A, o algunos neuromoduladores, como el ácido valproico, o, incluso, algunos antidepresivos, con la aminotriptilina, o, o, tratamientos, de, como, de rapamila. Con respecto a las cefaleas tensionales, también son muy frecuentes, en la infancia, los en clúster, o cefaleas en recimo, y que, al igual que los adultos, yo en los adultos, me hablé mucho, de las potencialmente graves, pero en los niños, la mayoría son benignas, por lo cual, quería nombrar estas, para saber que, en recimos, también los niños, lo tienen, y al igual que en el adulto, responden al 100% de oxigenoterapia, muy rápidamente. Los signos y síntomas, de una alarma, ante una cefalea, en un niño, es menor de, menos de 6 meses de duración, agudo, hiperagudo, confusión, alteración de la conciencia, y fíjense, que es más o menos, lo mismo, de que hablamos, en el resto, de los, en el resto, y incluso, hasta los pacientes, de edad adulta, las situaciones, que nos deben alarmar. Sin embargo, y ahora, volvemos, tanto a los adultos, como a los niños, uno puede hacer las cosas bien, estar atento al snook, y hacerle una tomografía, y hacerle una PL, y realmente, ante alguna situación, hacer una buena anamnesis, para ver si no está relacionado, con monóxido, uso de drogas, y demás, que aun cuando haga las cosas bien, yo puedo, puede haber riesgo de error. En general, estos son, un meta análisis, donde hay un porcentaje, de errores diagnósticos, y fíjense, que va dependiendo, de los hospitales, y de los lugares, donde hay más errores diagnósticos, y lo que vieron, es que en los hospitales, de baja complejidad, había más errores diagnósticos, de los altas complejidades. Esto claramente, está asociado, no solo, a la disponibilidad, de estudios complementarios, sino, también, a por ahí, no, no realizarle la PL, aun con tomografías normales. El 73%, por no realizar un atomo, el 16%, porque, o pasó el atomo, por ejemplo, un paciente anémico, que la hizo denso, el sangrado, era muy pequeño, o que, hubo un error en la PL, o el 7%, es que le hicieron la tomo, era normal, tenía banderas rojas, y no se le hizo la PL, y dos, 4% otras. De todas maneras, acá también hay otro estudio, y esto es bastante importante, y esto nos da, como, el incentivo, de que, nosotros, estemos donde estemos, debemos, enseñar. Este es un estudio, donde buscaron, los departamentos de emergencia, los servicios de emergencia, que más errores diagnósticos, tenían en hemorragia, se van a no idea, y, claramente, quedó, que los servicios, donde tenía, un estatus de enseñanza, o sea, eran servicios, donde había alumnos, puede ser alumnos de medicina, puede ser residentes, y demás, donde había, algún tipo de actividades, académicas, había, menos errores diagnósticos, que en los que no había, entonces, eso, nos fortalece, como, que incluso, si queremos atender, mejor los pacientes, no solo debemos hacer cursos, sino, además, tratar de instaurar, donde se pueda, actividades académicas, entre nosotros, para otros, y demás, porque, realmente, uno, cuando enseña, aprende, y, aparte, es una manera, también, de instalar, protocolos, o unificar la atención, en emergencia, ¿no? En este caso, de nuevo, en este, esta es la conclusión, de este estudio, es, de 1.507 pacientes, con hemorragia, soranoidea, el 5%, tuvo un error diagnóstico, pero, hubo dos, en mayor riesgo, en hospitales no universitarios, o que no tenían actividades docentes, y en otros, también, en pacientes, cuando en el triage, fueron clasificados, por no urgentes, por eso, a veces, y esto es para, apoyar, siempre uno, que tenemos tres colores, esperemos que ahora, cuando salga el Andes, y salga el triage, y volvamos a los cinco colores, del triage, el tema es, no, ante la duda, siempre es mejor, subir el triage, y poner pacientes, más graves, como no, porque cuando los médicos, atendemos un paciente, que está triageado, por la enfermería, siempre, si el enfermero, puso un paciente, en amarillo, aunque por ahí, tenía, criterio, más de verde, tiene más probabilidad, de ser mejor atendido, porque la bandera roja, que le colocó, para aumentarle un color, al paciente, a mí ya me da, un prejuicio, en favor del paciente, para estudiarlo, más adecuadamente, por lo cual, uno dice, bueno, bueno, ante la duda, es bajo de color, y bajo de, de categoría, en el triage, no, ante la duda, siempre es mejor, y se vio, que se salvan más pacientes, y va mejor, subiendo la categoría del triage, y no bajándolo. Otras, indicaciones de hemorragia, suranaidea, es que en general, se descarta, porque muchas veces, le ponemos un suero, pasa el suerito y se va, la cefalea cede por la, por el analgésico, y entonces consideramos, esa acción de los analgésicos, me habla de benignidad de la cefalea, y no necesariamente, por lo cual, la respuesta al analgésico, no siempre debe ser considerada, como un factor, de menos riesgo, de tener una potencialmente grave. Las fallas de interpretación del TAC, es muy importante, después del séptimo día, recuerden que baja la sensibilidad al 50%, menos de hemoglobina de 10, baja, y la posible falso negativo, una roda en la interpretación, una mala técnica que tenga artefactos, por eso es importante dejar de sacar las cadenitas, los clip, y demás, y bueno, como había dicho también, es hemoglobina menos de 10, bajo escaso de volumen, o hematofrito menor de 30. Y si sospecho una cefalea, con una bandona roja, ¿qué debo hacer a un servicio de emergencia? Empezar siempre por lo primero, no por diclofenac, morfina, dexametasona, sino, metoclopramide, dipirona, dicen que es la mejor combinación, puedo agregarle diclofenac en un segundo tiempo, nunca dexametasona, porque en algunos casos, está contraindicado, fundamentalmente en meningitis, el laboratorio, o por lo menos al principio, el laboratorio, el perfil renal con paulograma, el TAC de cráneo, siempre comenzar sin contraste, endovenoso, y si constato en la neuroimagen, una hemorragia intracerebral, una hemorragia o un hematoma, ahí voy a derivar, para la interconsulta con el neurocirujano, y si estoy en este servicio, si estoy en el Neuquén, en el mientras tanto, no lo deriva, o la interconsulta, pero siempre, aun cuando en ese momento, tengo un buen Glasgow, 14 en 15, 13 en 15, 15 en 15, tengo que estar continuamente, controlando el sensorio, y si en algún momento, empieza a deteriorarse, tengo que proteger siempre la vía negra, por lo cual, aun cuando tengo un buen Glasgow, y tengo una neuroimagen positiva, debo estar muy atento, e incluso, si lo voy a derivar, con un traslado, prolongado, debo estar, debo estar preparado, para proteger esa vía aérea, durante el traslado. Bueno, muchas gracias, la idea es, no subestimar las cefaleas, sabemos que una hemorragia, subanoidea a tiempo, tiene una, una alta, posibilidades de tratamiento, hoy el Hospital Pastor Rendón, cuenta con un equipo de hemodina, con un servicio de hemodinamia, y, y si en el caso de que, no tenga indicación de hemodinamia, o que el equipo no esté operativo, por el banco de Sten y demás, hay todo un circuito de derivación, dentro de Neuquén, para poder derivarlos, tanto imágenes, o la PASTAR, que si tienen, servicios de hemodinamia operativos, en el caso de, hemorragia, o la novedad neuromática, y en el caso de otras situaciones, bueno, cada situación se tratará, de diferente manera. Gracias, Ana Laida, es muy claro, hay dos comentarios, en la artritis atemporal, que vos comentabas, capaz que es algo, que en vez de humanos, clínico en consultorio, sigue siendo raro, pero no tanto en la guardia, por el tipo de cefalea, que es un poco más solapada, que va en el tiempo, como una pesadez, que va creciendo, con el paso del tiempo, entonces, capaz que más consulta, de personas mayores, por consultorio, que por guardia, y está muy bueno, lo que dijiste, de los lugares de enseñanza, más allá del lugar de enseñanza, en sí creo que, la estrategia, de reflexionar las prácticas, de parar un paciente, que parece complejo, y pensarlo, repensarlo, charrarlo con otro, es una buena posibilidad, para poder, despertar un diagnóstico, de la cefalea, de riesgo. Me hicieron una pregunta, que le transmito, en cuanto a la hipertensión, vos lo nombraste, la crisis hipertensiva, como causa de cefalea, a veces, cuando la crisis, tiene todos los números, es muy fácil, pero a veces, está la hipertensión severa, cefalea, y uno dice, esto es la cefalea, por la hipertensión, ¿cuándo podemos atribuirle, a una consulta en guardia, que la hipertensión, podía ser causa, de la cefalea intensa, que tiene el paciente? Recordemos, que salvo, que sea una hipertensión, una crisis, una urgencia hipertensiva, en general, la hipertensión, no produce cefalea, entonces, aún, cuando nosotros, tampoco tiene indicación, de reducir ante una cefalea, la presión, ni generar ningún efecto, hipotensivo, apresurado, por lo cual, en general, los pacientes con cefalea, algunos tienen hipertensión, pero está en relación, con el dolor, y no, la cefalea, por la hipertensión, sino por la cefalea, tiene la hipertensión, por lo cual, el control de la hipertensión, solo debe ser tratado, en el caso de, que yo tengo, un ACV isquémico, y un foco, con una ATA sistólica, de más de 21, o en el caso de las, ACV hemorrágico, más de, 180, ¿no? Si no, no debe ser tratado, y a veces, solo tratando la cefalea, la migraña, la escaspa, no hablé de las cefaleas benignas, muchas veces, la presión, de por sí sola, baja, justamente, por control del dolor. Bien, bien, gracias, y otra pregunta, que me pasaron también, hace por YouTube, acerca de, la respuesta a analgésicos, o sea, si un paciente tenga, respuestas, o respuesta parcial, a los analgésicos, ¿es criterio para decir que, le quitamos la bandera roja? No, si tiene bandera roja, independientemente, de la respuesta al dolor, aún con cualquier tipo, de analgésico, que haya tomado, tiene indicación de estudios, ahora, si no tiene ninguna bandera roja, y respondió a los analgésicos, yo puedo, dejar, y darle el alta, pero sí, porque hice una buena anamnesis, porque descarté monóxido, porque es un paciente con monóxido, le pongo muchas veces, diclofenac, y reliberán, o, dipirona, y reliberán, y muchas veces, ceden la cefalea, y sin embargo, le voy a dar de alta, un paciente que, aún pudiera tener, la carboximoglobina, alta, que pudiera tener, a largo plazo, secuelas, por justamente, esa intoxicación, y no usé el tratamiento correcto, que es, el descenso, de la carboximoglobina, a través del efecto, yo le llamo el efecto aspiradora, del, de la hiperoxigenación, del, 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 del tratamiento de hiperoxigenación, con oxígeno al 100%, así que, no, si tiene bandera roja, tiene indicación de estudio, independientemente de la respuesta, si no tenía bandera roja, lo puedo tratar, y ver la respuesta, y de acuerdo a ir, reconsiderar, la situación, bueno, y también encontraste, que los, trombosis venosas, son muy raras, es cierto, que en general, no piensan, capaz que en, personas con trombofilia, que, o mujeres que usan, anticonceptivos, que uno dispara una trombofilia, con COVID, no hubo más casos, de trombosis, cerebrales, la verdad, que no, no hice la búsqueda, y demás, sí, en el, en, acá en la, en el hospital, hay, hubo una mayor casuística, de stroke, relacionado con el COVID, porque sabemos, que el COVID, de por sí, es un estado, protrombótico, así como vimos TEP, hubo más ACV isquémico, más trombosis, de, de vasos, de, de vasos, de venas, intracerebrales, y también, de, de todo tipo de, de TPP, en fin, todo tipo de, de, de síndromes coronarios agudos, bueno, todo tipo de situaciones, en relación asociadas a COVID, y eso se vio en todos, no hice la búsqueda, pero estoy seguro, que ya debe haber publicaciones, y seguramente las vamos a ver, en los próximos meses. Bueno, gracias Adelaida, no tengo, más preguntas, que me hayan pasado, muy claro, muchas gracias, nos dejamos, tranquila en la guardia, y, damos la bienvenida a Matías, con el hierro, hola Matías. ¿Cómo andás Jorge? Buenas, ¿cómo andás Adelaida? Un gusto, ¿cómo están? Hola Matías. Muy bien. Matías, yo me despido, voy a estar, pero voy a estar con el micrófono apagado, y bueno, me agradezco a todos los que están escuchando, les agradezco muchísimo, que estén con este curso, la idea es que sea un curso fácil, que sea, fácil de aprender, que llame a, cada uno a profundizar, y cada uno sabrá, qué tiene que profundizar y qué no, y nosotros, justamente, si realmente queremos a nuestros pacientes, tenemos que estudiar, hacer protocolos en nuestro servicio de emergencia, implementar nuevas tecnologías, Matías va a hablar de la ecografía, sabemos que en casi todas las guardias, de los hospitales de mediano y de alta complejidad de la provincia, hay ecógrafos disponibles, y si no, incentivemos para que en nuestros hospitales, nos accedan ecógrafos, y tener este nuevo estetoscopio, de este nuevo paradigma, como para mejorar nuestras prácticas, sin olvidarnos ni de la clínica, de una correcta anamnesis, ante los métodos complementarios, y les agradezco mucho, hasta luego. Gracias, Aden. Bueno, Matías, es médico terapista, trabaja en la clínica CEMIC, en la ciudad de Neuquén, y, bueno, le agradecemos la participación, justamente lo que va a hablar él, sobre esto de la ecografía en urgencias, obviamente que es un tema enorme, así que lo que le pedimos a Matías, es una cuestión general, sobre que repensemos, cómo utilizar esta herramienta, sin perder, los que somos clínicos, nuestra semología, pero que obviamente, hay limitaciones que tenemos, y saben utilizarla adecuadamente, así que, gracias Matías, cuando quieras puedes comenzar. Dale, y comparto pantalla, un segundito, ahí se ve, sí, ahí está, bárbaro, se ve bien. Bueno, un gusto, un gusto, ante todo, gracias, gracias a la invitación, de toda la organización, este, invitarme a hablar sobre este tema, es un tema que me gusta, y la idea de esta charla, no es dar una charla, sobre todo lo que es ecografía, sino, transmitir un poco, cuál es la utilidad, que puede ser, la utilización, de la ecografía, por el médico, que asiste al paciente, ¿sí? Yo soy actualmente, médico intensivista, trabajo en CEMIC, he hecho unas cuantas guardias, en la guardia externa del hospital, hace bastante que no voy, este, y bueno, ahí sé que tiene un equipo, para utilizarlo, bueno, van a ver que donde, si uno se pone, se pone a buscar literatura hoy, está lo que es POCUS, es Point of Care Ultrasound, en definitiva, el enfoque de la ecografía, o del ultrasonido, es diferente, a lo que se hace habitualmente, es que el médico, que le hizo el interrogatorio al paciente, que lo revisó, que hizo como dijo el doctor, la semiología, a eso le agregué, la complementación con ecografía, para tratar de hacer algún diagnóstico, o evaluar alguna terapéutica, y la idea de esta charla, voy a poner diapositivas, relacionadas a, a qué me puedo brindar la ecografía, mi pregunta es, los médicos clínicos, cirujanos, emergentólogos, intensivistas, etcétera, aquellos que atienden a los pacientes, deberíamos saber hacer ecografía, según el, el colegio americano, de médicos, los LACP, sugiere, es más, te ofrecen cursos para hacer, ultrasonido, lo reconocen como, un elemento muy importante, como para complementar el, el diagnóstico, el seguimiento por el médico, que sigue a los pacientes, después el colegio americano, de, de emergentólogos también, este, esto ya hace bastante tiempo, y lo que es, en cuidados críticos, hay un, hay un capítulo, que se llama covatices, que son las competencias, del médico intensivista, entre las cuales, obviamente, esto es de la sociedad, de cuidados intensivos, que todo lo que es, ecocardiografía, transtorácica, transesofágica, son, son, este, elementos de competencia, que el residente, debe cumplir, a la hora de, determinar la especialidad, y es, y es interesante, que en los últimos años, todo lo que es, ecocardiografía, sobre todo en cuidados críticos, en revistas como esta, que es la crítica del CARE, cada vez, hace más énfasis, este, nosotros por ahí, lo que es POCU, lo estamos viendo hace dos o tres años, pero bueno, en Europa, vienen, obviamente, hace, del 2010, 2011, con todo esto, bueno, y la sociedad de cuidados críticos, estadounidenses, también, en diferentes cursos, para la formación, del médico, que asista al paciente, no el médico radiólogo, digamos, un poco, que es la ecografía, la ecografía, es utilizar el transductor, que tiene cristales, que vibran a través de la, energía eléctrica, y imita una onda de ultrasonido, que va a hacer las estructuras, y vuelve un eco, este, de rebote de esas estructuras, y se termina formando la imagen, es un poco lo básico, hay diferentes modos, en ecografía, el modo B, 2B, modo M, el Doppler, y todo lo que es, el Doppler color pulsado, etcétera, esto un poco, para tratar de entender, un poco la terminología, el modo 2D, o bidimensional, es el modo habitual, que es el que, uno utiliza habitualmente, este es un corte longitudinal, donde vemos el hígado, y la vena inferior, acá estaría la cabeza, acá los pies, después tenemos el modo M, en el cual, el, lo que hace el equipo es, digamos, selecciona, a través del, de las que uno marca, este, un, la zona que queremos esperar, si, habitualmente es útil, para lo que es ecografía pulmonar, ecocardiografía, o te permite evaluar, un poquito mejor, las cavidades, para medirlas, después, el Doppler color, el Doppler color, lo que te permite, es ver, estimar, que haya flujo, la dirección del flujo, por consenso, todo lo que es rojo, se acercaría al transductor, y todo lo que es azul, se alejaría del transductor, si, de todas maneras, eso es de acuerdo, como uno programa el equipo, pero un poco, el Doppler, permite evaluar, movimiento, digamos, de líquidos, el Doppler pulsado, específicamente, te permite, aparte de, de estimar la dirección del flujo, estimar velocidades, si, esto yo me acuerdo, que al principio, me parecía, como algo muy raro, muy difícil, y como que tenías que carle muchísimo tiempo, para, para aprender esto, después con el tiempo fuimos, vinimos cambiando algunas cuestiones, el que hace, el que ha trabajado en guardias, o en servicios de emergencia, no falta más, que llegue un paciente, que llegue así, con el ojo, y me pasó, a tener un paciente en el Heller, hace un par de lenitos, que llega así, y decía que ahí había justo un equipo de ecografía, bueno, y le puedo hacer una ecografía, esta obviamente, esta imagen no es de la paciente, pero por ejemplo, una aplicación, es la ecografía ocular, la ecografía ocular, uno le coloca el transductor, lineal, sobre la zona del ojo, y podemos ver la cámara anterior, posterior, el cristalino, y el fondo, digamos, de la retina, nos permite, sobre todo, para estos pacientes, que uno no puede abrirle el ojo, podemos evaluar, fíjense acá abajo, un desprendimiento de retina, ante un episodio de ceguera aguda, que uno, digamos, no sabe qué pasó, otra, otra cosa que te permite, es evaluar, por ejemplo, lesiones en el cristalino, sí, lo bueno que tiene esto, que no es invasivo, y es inúco prácticamente, y lo puedes repetir varias veces, y en algunos pacientes neurocríticos, que hemos tenido, lo que yo les hice, que también está escrito en la bibliografía, es una ecografía, para tratar de medir la vaina del nervio óptico, fíjense que este es el, acá arrancaría el nervio, uno, mide unos tres milímetros hacia atrás, y después mide la vaina, que es este, esta distancia que acá me dio 0.53, de acuerdo a donde uno lo lea, cuando la fuente bibliográfica, entre 0.50 y 0.60, se asocia a aumento de la presión intracraniana, y esta imagen, es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo, y paciencia para conseguir la ventana, que es el secreto de la ecografía, si vamos a lo que es ecografía pulmonar, la verdad que es el Ingestine, que es un francés, fue el par de la ecografía pulmonar, cuando nadie utilizaba ecografía para eso, porque no sabía, porque generar artefactos no sabía para nada, este francés obviamente revolucionó la creación de esto, y hoy lo utilizamos en muchos lados, tenemos diferentes patrones, con líneas A, B, patrón C, sliding pulmonar y derrama epidural, para ir algo más en concreto, tenemos un paciente, por ahí lo que yo hago, lo que está escrito en la literatura, en diferentes trabajos, es dividir el tórax anterior en cuatro cuadrantes, por la línea intermabilar, y vamos marcando las zonas, y podemos tener diferentes patrones, de acuerdo a lo que veamos, en el patrón A, tenemos el patrón de aireación, en el que vemos la pleura acá, y hace el efecto de reverberancia, que son líneas blancas paralelas, es un efecto de aireación normal, y lo que uno debería ver, es si esta línea se mueve, que es la pleura, después en un patrón, un patrón digamos A, con algo de líneas B, tenemos estas líneas, que van hacia abajo, que de acuerdo a la cantidad de líneas, ya podemos empezar a pensar, que tiene un patrón de congestión, al violo intersticial, y acá obviamente, es lo que veríamos en un paciente, por ejemplo, que hace un edema agudo de pulmón, y en esta imagen D, podríamos ver un derrame, más algo de atrextasia del pulmón, más una imagen que podría parecer una condensación. Por ahí en el escenario que estoy yo, que es terapia, por ahí tenemos un paciente, que no lo podemos movilizar, porque está muy inestable para hacer una tomografía, la ecografía te aporta muchísima información, para tratar de evaluar, qué es lo que está pasando en ese pulmón, también entendiendo que las radiografías portátiles, la calidad de la imagen, dejan a veces, dejan poca información. Esta es una imagen de un paciente, que atendimos hace unos días, que es un paciente inmunosuprimido, que agresa con un shock séptico, y del lado izquierdo, vea esto, algo que es anormal, que por ahí en esta imagen no se hace muy bien, porque es una foto, pero se ve una imagen de condensación, con algo de derrame, el paciente hizo una neumonía, que después cuando le hacemos la placa, se logra ver bien de ese lado. Y uno con el equipo, que a veces cuando uno hace las ecografías, todo el mundo te dice, mira cómo está jugando, como que uno estuviera jugando algo, porque quizás no tenemos la costumbre, de hacerlo regularmente. La realidad es que la ecografía, te aporta un montón de cosas, y si, me imagino si, como el caso de Nino, y todas las colegas, si uno es un buen clínico, esto te aportaría un montón de cosas, para separar las aguas. La ecocardiografía, se divide en básica y avanzada, lo básico es que uno pueda, ver las ventanas, esta es una ventana subsifobia, una pica de cuatro cámaras, un par esternal eje largo, corto, que es de acuerdo a cómo viene la posición del corazón, y de acuerdo a donde uno ve el corazón. Recuerden que esto lo tenemos que colocar entre las costillas, si uno puede al paciente, colocarlo donde el cubito del área izquierda, mejor, porque el corazón se va anterior, se ven mejor las imágenes. En terapia, paciente ventilado con PIP, que no lo puedo movilizar, a veces es muy difícil, tener una visualización buena, digamos. En esta es una imagen, la que le estimula a través de un apical cuatro cámaras, de dos cámaras, cuatro cámaras, una fracción de eyección, esto la, por Simpson, esto durante la diástole, durante la sístole, este, también, lo que uno hace en esta imagen de apical cuatro cámaras, me diría el TARS, que es la excursión de la, una estimación de la excursión de la válvula tricuspidia, que acá nos da dos sesenta y cinco, para un valor de uno setenta para arriba, o sea, la idea no es que se aprendan todos estos datos, la idea es que esto lo puede hacer el médico que atiende al paciente, requiere su entrenamiento, requiere su entrenamiento, pero una vez que uno empieza a entenderlo con paciencia, empieza a aprenderlo, te das cuenta que puedes resolver más rápido la cuestión de un paciente que te llega sobre todo en la emergencia, que no tenés ningún conocimiento acumulado de ese paciente. Otra cosa que te permite, la ecocardiografía, es estimar las presiones del llenado de ventrículo izquierdo, nuestros pacientes por ahí añosos y hipertensos, la mayoría tienen la rigidez ventricular, y eso nos supone que tengamos que tener un cuidado muy especial a la hora de administrar fluidos por la sobrecarga, en esto podemos ver, entonces se puso el cajón sobre el ventrículo, a nivel del ventrículo izquierdo, sobre la válvula mitral, y lo que mide es la onda E y A, la E es la onda de apertura, la velocidad de flujo cuando se abre la válvula, y la onda A es la pata aurícula, este es un patrón obviamente anormal, y acá lo que nosotros medimos es la velocidad de cómo se mueve el tejido por doble disfral. Fuera de todas estas cuestiones técnicas, yo con esto puedo hacer una cuentita, y esto, cuando evalúo a este paciente, y hago una relación entre esta onda y esta onda, me sugiere que puede estar aumentada la presión capilar pulmonar, si supongamos que empezamos en un distrés, nos sirve para saber si es un distrés o un edema de agudo de pulmón. Después hay un montón de otras cuestiones más, este es de un video del doctor Juan José Folco, que me gustó muchísimo, donde te pone el video en un corte del corazón del ventrículo izquierdo, con un paciente ventilado, con una PIB de 8, esta imagen es de un paciente, donde a través de la PICAL 5 cámaras, que es una de las vistas del corazón, yo puedo estimar el gasto cardíaco del paciente. Nosotros en terapia necesitamos evaluar, entender cómo es el gasto cardíaco, para ver si tomamos una medida, supongamos que es pasarle fluidos, o colocarle noradrenalina, o colocarle algún inotrópico, ver si este gasto cardíaco mejora, y mejoramos la perfusión del paciente. Y esto se hace con esta medición, y una medición del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Les vuelvo a decir, esto es muy técnico, pero la idea es que esto, si ustedes entrenan y tienen un equipo con un transductor cardiológico, lo pueden hacer. Y el secreto de todo esto es encontrar a la ventana. Hace poquito tuve la fortuna de estar en un curso de monitoreo hemodinámico de perfusión tisular, que lo dan los expertos actualmente, que son donde uno lee los papers, donde hacen investigación, y en todas las charlas insisten cada vez más en la utilización de la ecocardiografía, para, no les digo todo lo que les pasé anterior, sino lo básico que uno pueda ver, cuál es el tamaño de las cavidades, si tenemos dilatación del ventrículo derecho o no, si hay alguna alteración muy importante en alguna válvula, cosas groseras, cómo se contrae el corazón, todo esto nos permite a nosotros evaluar el estado intravascular, la perfumación cardíaca, y si hay congestión venosa. Y evaluar, si yo le paso fluidos, o le coloco una adrenalina, o lo que fuese, ver si mejora o no estos parámetros. Y esto van a ver que hay un montón de guías, un montón de trabajos, es más, cada vez publica más sobre lo mismo, y es relevante porque creo que el problema nuestro es que tenemos el prejuicio de que todo el tema de las imágenes lo tiene que hacer el radiólogo, y yo no digo que no, digo complementarlo. Aparte, si uno tiene dudas, si hay buena relación, por lo menos yo cuando estuve haciendo guardas en el hospital, está muy bueno porque dentro de todo hay bastante comunicación donde uno, veo esto, lo puede consultar, si les llega, digamos, a los médicos que están en la guardia, en politrauma, tenés el equipo ahí, le haces un FAST, tenemos que empezar a, creo que superar los prejuicios para poder utilizarlo eso, y es una curva de aprendizaje, como hemos aprendido en otros estudios, se puede aprender ecografía también. Y lo fundamental es que esto es asociado a un entorratorio, un examen clínico, para el paciente de shock, nosotros para la terapia tenemos monitoreo hemodinámico mínimamente masivo, por eso le agregas el eco, con esto evaluas la función ventricular derecha, izquierda, cómo están las válvulas, las aurículas, nos da un montón de información. Y la idea de todo esto es al lado de la cama del paciente, con el paciente a veces hemos estado mucho tiempo, depende de la gravedad del paciente, y con eso vamos evaluando qué es lo que tiene, y cómo lo puedo resolver, y vemos qué respuesta vamos tomando. Esa sería un poco la idea. La ecografía no reemplaza ni la evaluación, ni la evaluación del médico, ni el interrogatorio, ni el examen. Lo complementa, y si lo hace, imagínense que ustedes, hicieron el interrogatorio del paciente, lo revisaron, lo ocultaron, le pediste el laboratorio, la estación base, la placa, todo, viste todo eso, después la selecografía, integras toda esa información, y es muy, me parece, me resulta muy poderosa. Y bueno, van a ver que hay un montón de protocolos que están buenos, porque van a cuestiones concretas. Cuando uno tiene que resolver situaciones rápidas, tiene que hacerlo en forma concreta, y este, como si fuera una, como se llama, un protocolo. Me ha pasado tener pacientes que por ahí, por el tema de la obesidad, por ahí el tema del edema generalizado, que tienen los pacientes muchas veces por reanimación, que hacen amparo cardíaco, y uno va y toma el pulso carotillo, a veces el pulso carotillo no lo siente, o si lo siente, y está en duda, bueno, entre eso yo saco el equipo, le pongo el equipo, el traductor convex a nivel sucifoideo, y ahí me ha pasado ver fibrilaciones ventriculares, que por ahí el monitor no te tiraba nada, o al contrario, actividad eléctrica de impulso, que terminaban, digamos, definiéndolos, y se ponían el corazón con ecografía. Es decir, esto no te lo reemplaza, pero sí te da muchísima información, sobre todo cuando no tenés una clínica, o es muy difícil el paciente por su fisionomía. Después esto que también está en boga, la vena caña inferior, que yo me acuerdo hace cuatro años que estábamos con esto, nada, típico paciente que vos tenés en sala, o que no orina, ¿qué hago? ¿Le paso líquido? ¿Le paso hidrético? Bueno, nosotros por ahí interés, ya no usábamos más lo que es la presión venosa central, se utiliza la PC más que nada como medida de protección, si utilizamos la vena caña inferior, entonces tenemos un paciente con oliguanuria, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es, bueno, tenemos 500 de Ringer fuera del plan, 1000 fuera del plan, y a veces no es lo correcto, lo correcto es que si uno va a dar líquidos, tener idea, cómo está el intravascular, ¿sí? cuando uno por ahí le mide la cava, la cava mide, por ejemplo, 15 milímetros, menor prácticamente de 1.1 centímetros, entonces, esto es algo que ayuda bastante para decir, le voy pasando, es más, y uno le pasa líquido, pues vuelve a ver si se acaba mejor, y son datos, aunque son estáticos, es mejor que nada, eso no. Después, en la ecografía patobiliar, bueno, nada, esto para resumir algunas imágenes, o en qué lo puedo utilizar, esta es una imagen del hígado, con un corte a nivel superior, de la parte superior del hígado, donde vemos la suprapática derecha, la media y la izquierda, con el diafragma, esta es una paciente que había ingresado, a la guardia del hospital, con dolor, con dolor en el pie gastro, y bueno, cuando uno hace eso, bueno, tiene signo de colesistitis, porque no están engrosadas las paredes, pero tenés piedras por todos lados, esto ya sí es una, por ahí la imagen es muy chiquitita, pero ya tiene líquido perversicular, está con barro virial acá, y con engrosamiento de las paredes, en este caso, tenemos una paciente, que estaba en terapia, que hizo una colesistitis alitiásica, se le pone un drenaje, un catéter de drenaje, y no salía más, queríamos saber si ese, por ahí se había corrido, tironeado, no, cuando vemos la punta del catéter, estaba bien adentro de la vesícula, es decir, nos permite, la colesistitis se permite salir de la incertidumbre, después, este es un corte longitudinal, a nivel del epigastrio, este es el hígado, y acá lo que uno ve es esta estructura tubular, que es el coledo, y acá ve dos imágenes blancas, hiperecogénicas, en geografía, con una sombra acústica posterior, este paciente estaba con una coledocolitease, típico paciente que llega, con dolor epigástrico, con cierta híctericia, con vómitos, bueno, termino siendo eso, y esto también es el típico, me acuerdo cuando hice la primera residencia en medicina general, que llega el paciente, con su ascitis en la panza, y uno ve, hace una ecografía de algo así, y quedó libre, con un hígado más chiquitito, con todo el borde como, este, bien, digamos, como si fuera nodular, y una ecostructura totalmente alterada. Y esta ecografía, la hice con el eco del hospital, el Mienreich, creo que era Z5, o el Mienreich Z, no me acuerdo cómo era, bueno, y un paciente con dolor tremendo, bueno, cuando hice la ecografía, tenía raíz, tendía la vesícula, y tenía esta, este litiásis en el vacinete, creo que era dos centímetros, una cosa así. Este, las típicas, dolores epigástricos que uno consulta, reliberan, rani, te va para tu casa, y después terminamos con esto, por ahí son pacientes que por ahí se tienen que operar, y bueno, no, por ciertas cosas no se operan, y reconsultas, muchísimas veces, a la guardia, este, y aparece esto. Bueno, esto es otro corte del hígado, también a nivel longitudinal, en el cual, sobre todo a la altura de la rama derecha de la puerta, bueno, uno pone doble para el que flujo, y ven que esto no se tiñe, esto era el cólido que no estaba hilatado. Esto, se los digo, yo hago ecografía, y no es una cuestión de, de genialidad, es una cuestión de tiempo, dedicación, y como aprendimos a revisar a un paciente, como aprendimos a interrogarlo, como aprendimos a leer un electro, se puede aprender ecografía, es cuestión de esfuerzo, al principio cuando haces ecografía, es como que, aparte de revisarlo, tengo que hacer ecografía, es como un desgaste, pero cuando tenés pacientes que son críticos, o tenés poco tiempo para resolver, saber ecografía, es una buena relación costo-beneficio. Este es un paciente, bueno, por ahí la imagen nueva, me quedó muy blanca, por decirlo de alguna manera, es un páncreas, con la cabeza, cuerpo y cola, acá estaría la vesícula, bueno, la idea que, para ver un páncreas, el paciente tendría que estar en ayunos, en lo posible, porque ahí justo pasa la segunda, tercera porción del dodeno, que si tiene aire no ves nada, y en esta imagen de acá, que es lo que uno no se, es lo que uno no se quería encontrar, un paciente de unos 50 años, con dolor epigástrico, desnutrido, y ve una imagen hipodensa en la cabeza del páncreas. Y de este lado, o sea, probablemente el tumor de cabeza del páncreas, generalmente tiene mal pronóstico, y de este lado, al contrario, un paciente con dolor, vómito, dolor epigástrico, amilasa elevada, y le ves esto, y le pones, es simplemente ponerle el eco, y ver, y uno ve, todo el páncreas es dermatizado, con un color más oscuro, epocóico, con líquido peripancreático, que nos orienta, obviamente, a una pancreatitis. También, uno puede evaluar, al típico dolor fosilíaca derecha, obviamente, que en la mujer, es mucho más complejo, la evaluación de una fosilíaca derecha, puede tener los ovario, el verso ectópico, y un montón de otras cuestiones, pero éste era, puse esta, porque el paciente, obviamente, cuanto más delgado, menos artefacto tenés, y podés ver mucho mejor, las imágenes. Y bueno, ¿qué veo? En cuanto a una estructura, redondeada, de forma tipo de escarapela, que cuando uno la quiere comprimir, no comprime, y cuando el enemigo del diámetro, es unos 12 mililitros. Bueno, este es en un corte transversal, y este longitudinal, tiene una apendicitis, y lo operaron al paciente. Después, ecografía de la aorta abdominal, es genial, porque en este libro, cuando agrego esto, porque me pareció piola, te hacen, la ecografía, se la hacen, qué sé yo, en un paciente, entre 20 y 30 años, generalmente, cuando uno busca un aneurímat, es arriba de 60, un poco más, generalmente, tienen obesidad, y la ventana, es bastante, bastante pobre. Pero bueno, otra de las utilidades de la ecografía, es un dolor epigástrico, si uno le pulsa, le siente, digamos, la pulsación a nivel abdominal, con esto, podemos cuantificar, un poco el tamaño, de ese diámetro, anterior, posterior, de la aorta, y al lado de la cama, el paciente, apenas llegó, poder, digamos, tratar de orientarse un poquito a eso. Después, ecografía también, la NAC, que uno la pide habitualmente, para un montón de cuestiones, que, desde infecciones serenales, a lo que fuese, este es un corte coronal, le ponemos el transductor, del lado, digamos, derecho del paciente, acá podemos ver el hígado, al riñón, con algunas, con el diafragma, este me parece, una paciente, que venía con dolor, con dolor, y cuando le pongo esto, encuentro el nivel de la peli, son imágenes cálcicas, de 3.39, la biurología, y este, obviamente, los hallazgos, que te piden una cofrida, por otra cosa, y en el polio inferior, encuentras un, una imagen anecoica, que puede ser un quiste. De este, de este caso, yo me acuerdo, de esta imagen del medio, ven que tiene una hidronefrosis, la paciente moderada, por ahí, yo un poco, les cuento un poco esto, porque tengo las otras imágenes, pero con una imagen, a veces es medio difícil, definir algunas cosas. Este es un paciente, que me se me parece, en una ecografía, 40 años, cuando la voy a ver, la paciente está abnubilada, está de potencia, más relleno capilar, febril, y ya, ya el estado clínico, la muera. Y hago esto, y veo esto dilatado, aparentemente, la habían cultivado, y empezado con, quedo con pipartazo, en buscar el foco, cuando veo esto, dilatado, más después salió la orina, la llamamos a la aurora, y terminan colocándole, un catéter doble J, ingresó a terpentensiva, ventilación mecánica, shock, lo que se le ocurre, y gracias a Dios, salió, pero fíjense que, por ahí, si esto se hubiera retrasado, hubiéramos mantenido, el tratamiento antibiótico, hasta que hubiéramos tenido, alguna imagen, y obviamente, si no adrenó el foco, salió después, me dijo la doctora, se adrenó, digamos, brina purulenta, no hubiéramos resuelto al paciente. Otra cosa que, de esta imagen de la derecha, que estamos también en boga, es medirle el, medirle la velocidad, digamos, la velocidad, el flujo de las arterias interlobulares, para estimar el índice de pulsatilidad, que eso te habla del tono vascular renal, es decir, hay un montón de cosas, que uno puede hacer con ecografía, y si uno tiene buen entrenamiento en clínica, buen entrenamiento en emergencia, esto les va a gustar, porque te va a ayudar a rondear muchos pacientes, que a veces uno, te quedas con la duda, no cierra del todo, y es algo dinámico, y no puedo, o sea, si le hice una B, no me cera, se la puedo hacer 45 veces, y no es lesivo. Este es el nivel de la vejiga, en este imagen podemos ver, esta paciente estaba con hematuria, un dolor del lado izquierdo, obviamente tenía un catéter doble J, puesto de este lado. Después otra cosa que se suele pedir, es ver este, digamos que hayan los jet ureterales, ver si hay flujo, que la verdad que buscando, igual lo tendría que repasar, pero buscando la evidencia, no encontré nada que sea, fuertemente, contundente a nivel de evidencia, para decir que esto te va a descartar, o no que tengas una litiasis ureteral. Y acá, bueno, vemos una vejiga, digamos, no reflexionada, con el balón adentro, algo que pasa habitualmente, llega el paciente con dolor, dolor abdominal bajo, bueno, le sacamos sangre, la cultivamos, pedimos laboratoria, y bueno, toma una muestra orina. Cuando sacamos la muestra orina, la vejiga, ¡brum! Entonces cuando vamos a hacerle una imagen, no se puede ver absolutamente nada. Entonces recordemos que, que sirve muchísimo, es una vez que el paciente orine, nada, expandirla para tener buena vejiga, para ver un poquito después. Y muchas veces, pacientes que tienen dolor a nivel epivástrico, durante una colocación dificultosa, la sonda vesical, cuando uno le hace la eco, aparece este, este globito, aparecido, en lo reto, no está del todo adentro. Y uno no sabía por qué el paciente estaba, digamos, con cierta excitación psicomotriz, entonces también te sirve para eso. Y uno corre al carrito, lo pone dos minutos, y ya está. Después esto, nada, para mencionar, se le dio un protocolo que se llama Vexus, que está de moda en el mundo del monitoreo hemodinámico, en el mundo. Siempre la discusión de los hemodinamistas, lo que hacen monitoreo hemodinámico en paciente crítico, era cuando reanimo o no con fluidos, y actualmente se le está sumando, es evaluar la congestión que generamos nosotros, con las expansiones que hacemos con cristaloides. Entonces, con este protocolo, uno mediría el flujo Doppler de la arteria, de las superpáticas, de la porta, de la venerca inferior, y nos permitiría decir, paremos de reanimar, porque estamos ya generando congestión. Este es un protocolo Vexus, relativamente nueve o uno o dos años, no es tan... Y este se le está dando como más importancia. El FAST, para mí los emergentólogos, tienen que tener más el Ospi, que atiende mucho politrauma. Hacerle las ventanas, fíjense de este lado, estoy en Morrison, este es el hígado, este es el riñón, y lo que busco es líquido libre acá. En este lado no veo nada, voy de la izquierda, que tengo el vaso, y también busco acá, no veo nada. Obviamente que esto tiene, tiene una catarata acá directamente. Obviamente esto es un montón de líquido libre, obviamente sería un FAST positivo esto. Y este es un paciente que nos diviaron una vez, no me acuerdo de dónde, politrauma, accidente moto contra auto, bueno, ya le pego una mirada con el algógrafo, listo, de este lado líquido positivo, de este lado también, del vaso ya un poquito menos, y en el fondo de sacudilos, no le encontré absolutamente nada, pero obviamente hipotenso, con requerimiento de expansión de líquidos, quirófano, bueno, tenía un hemoperitoneo. Voy a ver si me abre esto, un segundo, y la otra ventana que nos quedaría, para lo que es el protocolo, este, del FAST, es la ventana sucifoide. Este es un paciente, que está con, también, con dinéa, que tenía esa hipotensión, y cuando uno ve esto, se te caen las medidas, digamos. Bueno, por ahora, compensándolo, pero con que en un momento, terminaba de, de chocarse, se le colocó una, una, una aguja, este, vía sucefodia, también, guía por ecografía, bueno, se lo pudo arenar. Este, después otra cosa más importante, no sé cómo lo manejen por ahí, en el OSPI, los accesos, nosotros, en terapia intensiva, por una cuestión, de que el paciente tiene el tubo, tiene toda la, la contención, para hacer las, las jugulares, se contamina, esto en desplota, hacemos mucho suclaria, pero en pacientes por ahí, que están, en sala, o en otros lugares, yo creo que la, la jugular, sería el, sería lo indicado, digamos, sería lo más, lo más seguro para el paciente, y, y esta es una imagen, donde uno, uno, pone el traductor sobre la piel, de acá tenés la vena jugular interna, está la carótida, y fíjense, si uno mide esto, lo mide con el equipo, eventualmente son 1 o 2 centímetros, significa que yo ingreso 1 o 2 centímetros, guiado por escografía, y uno, y uno ve que la imagen golpea acá, y una vez que entró acá, sale la sangre, y uno puede colocar el catéter, ¿sí? Y este es otro paciente, que tenemos un paciente, que gran quemado, entrependensiva, que de acá para arriba, estaba, todo tapado en vendas, tenemos solo acceso a inguinales, después de, tanto tiempo, se hace el cambio de catéter, bueno, y del lado, obviamente, que cuando uno agarra una vena, aunque es una vena grande, ya intervenida previamente, no es lo mismo, que colocar un catéter a un paciente, que, no tuvo nada, bueno, y le hice una ecografía, la vi acá, veíamos la arteria femoral izquierda, y la veía una femoral izquierda, bueno, y le hice un, le coloqué el catéter, y llegó por ecografía, lo bueno que tiene, requiere más trabajo, de colocarse todo, para mantener bien la esterilidad, pero una vez que uno lo encontró, lo busca, y es un pinchazo, cuanto más entrenamiento, más fácil, es más, el departamento de, uno del departamento de salud de Estados Unidos, una de las 10 recomendaciones, de seguridad del paciente, es colocar accesos centrales, guiados por ecografía, pero bueno, esto depende de cada lugar, donde uno lo haga, y para ir terminando, no mucho más, esto salió, se publicó el 5 de octubre, el 5 de octubre, es la Sociedad Europea de Piedos Críticos, es la Task Force, que sería como el consenso de expertos, recomiendan, está muy bueno el trabajo, se lo pueden conseguir, porque en realidad es un resumen, de lo que nosotros deberíamos saber, no agregué acá lo de neuro, pero también está lo de neuro, si uno coloca el traductor, cardiológico a nivel del temporal, puede visualizar de alguna manera, un poco el flujo, a nivel del circuito anterior, y estimar la velocidad de flujo, obviamente que tiene que ir a compañía de entrenamiento, y acompañado de también el doper transcanial, que es un poco más específico, esto es un poco las mismas imágenes, acá tiene obviamente el líquido libre, del Morrison, acá tiene una hidratación tremenda, a nivel del riñón derecho, pero fíjense esto, que estos dos últimos autores, Antoine Villavarón y Filipe Viñón, son los de los padres de la ecografía, por lo menos en Europa, y en muchos lugares del mundo, son los que más han desarrollado, ya el 2010, 2011, todo lo que es ecografía, cuando no estaba tan en auge como ahora, entonces para concluir, esto es una opinión personal, lo primero, el médico que hace actividad asistencial, debería saber hacer ecografía, cómo sabe hacer un examen clínico, un examen físico, ver un electo, interpretarlo, interpretar una radiografía de tórax, etc. El secreto de ultrasonia, es encontrar las ventanas, si una vez que uno encuentra la ventana, y entiende lo que está viendo, puede hacer una interpretación, y eso le asociamos toda la información, que tenemos con el examen físico, y el interrogatorio, y el objetivo del POCO, es integrar toda esta información, en un contexto clínico, no es que haga una ecografía, abdominal, para tirarte el informe, sino para decir, tomar una conducta, entender lo que tiene el paciente, tomar una conducta, a mí lo que más me gusta de la ecografía, es que me aleja de la incertidumbre, puedo decir, un paciente hipotenso, le pongo, el equipo a nivel cardíaco, veo, si las cámaras son muy chiquititas, si las cámaras son muy deprimidas, puede ser probablemente polémico, o distributivo, si vemos que el corazón no se encontraba, puede estar recontradelatado, en seguida, si uno sabe dónde colocar el equipo, y cómo interpretarlo, te da mucha información, es más, hoy hablé con Nico, un amigo de, médico amigo, emergentólogo, de Provincia de Buenos Aires, y me dijo el otro día, charlando de ecografía, me llevó un paciente, con una insuficiencia ventilatoria, respirando mal, que se la traía un cardiólogo, de una derivación, que decía que era un T, le pone el equipo, a nivel pulmonar, el equipo, como se llama, el traductor convex, y ve todas las líneas D, que dijimos que es, ocupación de intersticio de violar, este, y logra poner, visualizar lo que se pudo, el corazón, en uno picar cuatro cámaras, y vio que el, ventrículo derecho, no estaba delatado, y el ventrículo izquierdo, al contrario, estaba delatado, y lo interpretó más como, una edema aguda pulmón hipertensivo, y no un T. Bueno, hizo el tratamiento, con teléctrico, en ETG, y anduvo bien el paciente, pero bueno, lo pudo resolver en ese momento, entonces, voy a este punto, que, que si yo sé lo que estoy buscando, sé lo que voy a encontrar, o por lo menos voy a descartar, nada, si ustedes leen, lo que las asociaciones, más importantes del mundo, sugiere sobre ecografía, es una tendencia, que va cada vez más, es más, los equipos hoy son más chicos, y hay equipos, donde usted es un traductor, que lo puede llevar en el bolsillo, o un equipo en el bolsillo, este, y, lo más difícil es, cambiar, para mí, cambiar conductas humanas, cambiar la manera de trabajar, una persona que hace más de 20 años, trabaja de la misma manera, es decir, vamos a hacer ecografía, tal, no me complique la situación, pero, todo depende de los escenarios, si son dos, recordemos que, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de contar, con un radiólogo que esté de pasiva, o activa, este, y a veces, muchos tenemos que esperar, hasta el día siguiente, entonces, el, en la emergencia, o en el paciente crítico, es, para mí es, mandatorio saber ecografía, porque, eh, te permite solucionar cosas, y solucionarlas vos, y tratar de entender lo que haces, eh, y, y lo que tenemos que trabajar, creo que es sobre nuestros prejuicios, porque eso es la barrera, es como, a mí al principio me pasaba que, uh, agregar esto, una ecografía, hasta que uno se va entrenando, y la incorporas como una costumbre, y una vez que la incorporaste, no lo, no lo, no lo dejas, y las cosas que he resuelto, gracias a ver algo de ecografía, me han cambiado, digamos, ha sido como un camino de guía, ¿sí? Bueno, y acá un poco los, los posgrados, todo lo que hice de ecografía, y sigo haciendo, porque la verdad que es algo que cada día me gusta más, y es muy útil, y así que bueno, nada, muchas gracias, espero no verlos aburridos, por ahí les tiene un montón de información, la idea de esto, es que ustedes sepan que la ecografía, te puede dar todas esas informaciones que vos, que las que mostré acá, hay mucho más, de acuerdo a lo que uno, lo que uno sepa, como, como clínico asistencial, más lo que sepa de imágenes, ¿eh? Así que bueno, gracias por escucharme, un viernes a la tarde, este, que, y después de una, una muy linda charla de la de la de. Gracias Matías, muy interesante, y creo que estaría bueno, que iría charlando con vos, varias cositas que me quedaron, de, de dudas, primero que, estoy de acuerdo con vos, que la ecografía, aporta muchísimo, y que tenemos que cambiar la cabeza, para poder aprovecharla más. Yo estoy muy metido, en lo que es la enseñanza, en aprendizaje de alumnos, y en jóvenes profesionales, y, me parece que, un desafío que podemos tener, que es complicado, porque una cosa es, el que aprendió, a abordar al paciente, sin la ecografía, y que entiende, que la ecografía, después que lo pensó el paciente, es una herramienta, que va a buscar, o confirmar, o descartar algo. Ahora, ¿cómo te parece, que podemos hacer, con la gente joven, que está aprendiendo, a revisarlo, aprendiendo, a, pensar, el paciente, qué pasa si metemos la ecografía, como una cosa más, del examen físico, vendría a ser un complementario, tan accesible, qué va a pasar, con el pensamiento clínico, o sea, cómo hacemos para, el equilio, las dos cosas, porque, yo creo que, tu camino, también habrá sido, en su momento, te formaste como médico, y, en toda la parte, de cómo pienso, causas probables, hipótesis, diagnósticas, y después sí, con la ecografía, vos lo haces, y eso, ahora que está aprendiendo, que todavía está, yo veo que a veces, hay médicos, jóvenes, que, o sea, no percutieron la panza, o que no pensaron, con las causas probables, y ya están pensando, en la ecografía, yo creo, creo que, es muy interesante el planteo, creo que, la ecografía, tendría que darse al final, de haber pasado, lo anterior, o sea, vos no te podés saltar, un examen físico, porque le pongo el traductor, me explico, vos tenés que revisar al paciente, como corresponde, y, una vez que vos pensaste, utilizarlo como estudio complementario, al cual, al paciente, que a vos le pedirías, una ecografía, que sé yo, paciente con dolor epigástrico, con ictericia, con fiebre, chucho de frío, lo regresás arriba abajo, lo cultivás todo, bueno, y, finalmente, ¿en qué pensás? Pienso en esto, en esto, en esto, bueno, una vez que vos hiciste eso, después de haber interrogado al paciente, examen físico, diagnósticos diferenciales, ahí ponerlo, por ahí no te digo, no sé cómo es la currícula, por ahí de la residencia, o de la facultad, no lo pondría, o sea, lo pondría en el último lugar, luego haber pasado todo esto, no se debería bajo, para mí ningún punto de vista, saltarlo, ¿me entiendes? si por ahí, al final, qué sé yo, no sé, yo estoy en la UBA, no sé cómo es el plan acá, o cómo es, vos terminaste todo esto, y listo, al final, hace ecografía, pero, después de todo ese camino, no antes, porque en definitiva, la ecografía te va a ayudar, a llegar a un diagnóstico, de acuerdo a lo que, a lo que vos venís pensando, no es que, del aire pongo el ecógrafo, y ya está, y no te puede, digamos, reemplazar, este, el pensamiento clínico, también hay que entender, que hay diferentes escenarios, quizás por ahí, vos Jorge, estás con un paciente en sala, que uno puede estudiarlo, puede ir pensando, si a mí me llega el paciente, chocado, politraumatizado, quiero ver si tiene un hemotórax, me pasa a ver uno ahí, tiene un hemotórax, un hemotórax, algo así, como para la razón, clínica rápida, este, pero, me parece que, tiene que estar, como currícula, pero no, pero a posteriori de todo, luego vos hayas hecho todo, ¿me entiendes? pero tiene que estar, porque el día, de mañana yo pienso, no pienso en el médico, que se va a trabajar, ahora el interior, el pensamiento que está solo, y que tenés que resolverlo vos solo, vos solo y nadie más, entonces, cuanto más elementos vos tenés, más, más posibilidad de resolverlo, pero obviamente, eso no te va a cambiar la formación, si vos no tenés información, no hiciste la entorragatoria, y si me viniste al paciente, no vas a llegar en la esquina, no lo reemplazan, lo complementa, pero la diferencia, es que lo complementa, al lado vos, al lado de la cama del paciente, ¿me entiendes? no tengo que esperar, pedir una ecografía, para que venga otros seis meses, hacérsela, no, ya lo resuelvo, un poco lo mío, es más orientado, a lo crítico, a lo emergente, que no puedo estar esperando, ¿me entiendes? vos ves un paciente, con un edema unilateral de la pierna, bueno, ¿qué pensás? una cebolitis, un problema, qué sé yo, vascular, TVP, pienso, bueno, después que hiciste toda la vuelta, listo, ahora muy lindo, pero venoso, la idea es, que uno supere el prejuicio, de que más contoso, que te va a costar más, que todo, si vos sos un buen clínico, te va a interesar hacer bien ecografía, porque te va a ayudar a vos, salir de la incertidumbre, o por lo menos, arrimar para un lado, es mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo con vos, y vuelvo a insistir, me parece muy interesante, lo que también es cierto, que el razonamiento clínico, todo este, es un ejercicio que lleva un tiempo, no se aprende en unos meses, ni siquiera en pocos años, entonces, uno quisiera que, el tiempo que lleva ese desarrollo, del razonamiento clínico, cómo hace que no se ensucie, con una herramienta que es excelente, pero que, tengo mi duda, a mí, del como más viejo, que uno se puede atentar, en ir a ver qué está pasando, ¿sí? A ver, yo en algunas partes, lo que es abdomen, no tengo ninguna duda, enormes beneficios, la vía central, también, creo que la vía central, nos cambió la cabeza, sobre lo que es la seguridad del paciente, y la vía colocada por ecografía, es una ayuda enorme, pero me cuesta mucho ver, cómo se enseña eso todavía, en médicos, en formación, creo que es el gran desafío, de sumarlo, a los médicos en formación, y lo otro que me hace también ruido, es, en tórax, es una cuestión que, en tórax, en meracabas, pero en tórax, en pulmón, ¿sí? Que cuando vos lees los trabajos, te dicen 95% de sensibilidad, 95% de sensibilidad, para neumonía, pero, vos decís, hoy en día, ¿podés evitar un estudio, por la ecografía, y por una neumonía, vos podés, te animás a decirle, tengo una neumonía, a alguien sin hacer la placa? No, no, para mí es complementario, salvo que tengas mucho entrenamiento, y te digas a hacer ecografía pulmonar, todos los días, que ahí podés decir, hay algunas imágenes, que son contundentes, claras, y otras imágenes, que son recontra los dos, o sea, que puede ser una terectasia, puede ser otra cosa, nada, yo estoy en desacuerdo, porque hay que ver, esos estudios, donde lo sacaban, ese 95, que es superior, depende, con qué equipo, depende de qué paciente, depende de quién lo haga, ¿me entendés? A mí no me lo reemplazo, o sea, no es que hago, por eso, a lo que yo ve esto, lo interesante es esto, lo interesante es que, el ultrasonido, no viene a reemplazar a nadie, viene a complementar, ¿me entendés? yo lo que hago, por ejemplo, este paciente me llegó, yo lo tenía y lo vi, después viene la placa, lo pasas por en terapia, nuestras placas, como son portátiles, portátiles, perdón, no tenés la gran calidad, pero igual esta se vio bien, el blog neumónico, un vaso izquierda, lo que yo voy es, no reemplazan nada, pero a esto, Jorge, hay que trabajar, porque esto es un cambio de paradigma, o sea, incorporar esto, por nosotros, yo me formé como vos, o sea, la ecografía, andá a tocar el equipo, lo ve el radiólogo, bueno, me tenés todo, puedo pensar que puedo hacer, y esto es un cambio de paradigma, que al principio parece muy complejo, y te, vos decís, es agregarle una cosa más, al despelote que tengo, más tiempo, más cosas, el tema que, depende para quién esté esto, armado, ¿me entendés? Si yo trabajo en tu hospital, fantástico, tenés radiólogos de guardia, qué sé yo, yo trabajo, he trabajado en lugares, que éramos médicos, un enfermero, y nada más, y te llevan con dolor abdominal, y que tenía que ser 50 kilómetros, que la gente no quería ir, entonces, dependen los escenarios, para cuidados críticos, es indiscutible, que tenés que saber, que sea mejor, que la placa, yo no, nunca me puse a ver, qué era mejor que quién, y comparar, dije, esto me suma, es como que vos digas, el interrogatorio, es mucho más importante, que todos los estudios complementarios, y probablemente sí, ¿me entendés? para mí no compiten, para mí se suman, por eso, no me genero un conflicto, lo que pasa, que esto es un cambio, cambio de paradigma, entonces, es que el médico mismo, que atiende al paciente, quizás nosotros, por ahí, en terapia intensiva, vamos a los síndromes grandes, si requiere soporte vital, la asistencia ventilatoria mecánica, quizás no, no trabajamos por ahí, tanto del área clínica, como por ahí, te aburran ustedes, que es, evaluar los diagnósticos diferenciales, que es mucho más, evaluativo, digamos, que maneja un espectro enorme de cosas, nosotros manejamos síndromes, y vamos a lo rápido, pero no tenemos tiempo, ¿me entendés? por ahí hay un tipo, que no puede respirar, la esterna placa, tiene una tomografía, tiene una fibrosis pulmonar, o por qué, y no lo sé, o sea, nuestro objetivo, es que el paciente no se mueve, en ese momento, después, por eso es, creo que esto tiene muchos escenarios, ¿me entendés? Pero sí, es interesante el planteo, es reinteresante. Perdón, ahí comentaban en el canal de YouTube, que bueno, es un complemento importantísimo, y que es un ayudo importante en la simulogía, eso sin duda, y el tema también, que es cierto que no todos tienen disponible, cuando uno quisiera pelear para que haya más disponibilidad, vuelvo al tema de saber, bueno, para qué la vamos a usar, cómo va a ser el entrenamiento, porque yo creo que tenemos que pensar muy bien, cómo debe ser la formación, para que haya solidez, semiológica, solidez, en lo que es el abordaje, no perder tiempo en la urgencia, eso no se discute en la urgencia, como si vos, no hay que pensar demasiado, y el ecofaz, obviamente, que eso es fundamental, y después, en lo que nos da más tiempo, utilizarla, pero que hacer que los profesionales puedan hacer el razonamiento adecuado, también, ¿no? Este, bueno. Y sigue siendo un estudio complementario, el complementario para confirmar o descartar lo que vos, ya previamente, con todo lo que hiciste, lo evaluaste. Pero seguramente mucho más útil que cuando yo era joven, muchísimo más útil, creo que es 500 veces más útil que lo que yo pensaba, que era pedir la ecografía, y que hay que ver cuándo se la hacía, para qué, y hoy en día, en muchísimas situaciones, nos ayuda rápidamente. Bueno, ¿está bien si hay alguna pregunta más? En el YouTube, no, así que, bueno, Matías, muchísimas gracias, por un viernes estar acá, un placer haber escuchado, así que... Igualmente, lo que puedo colaborar, un gusto, y gracias a vos por la organización, Che. Bueno, gracias a todos por estar hoy acá, recuerden que en el canal YouTube de Docencia, están todas las charlas, se van a ir subiendo, las que faltan del día, para que sean visibles, y el viernes que viene es el último encuentro. Bueno, gracias a todos, y buen fin de semana. Y, gracias a todos, los hechos, y, y,